Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí le dimos a conocer de manera oportuna la captura de Manuel Plancarte, líder de una red de tráfico de órganos de niños, pues según investigaciones, el extinto Nazario Moreno El Chayo obligaba a los miembros de su organización a comer órganos humanos como parte de un ritual de iniciación. Hugo Castellanos Becerra, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, informó que se investiga si la banda comandada por Manuel Plancarte ubicado como miembro del grupo delictivo de los caballeros templarios destinaba a la extracción de órganos para realizar rituales. Señaló que al parecer la red de tráfico de órganos operaba desde hace más de un año. Lo que nos refieren a los testimonios es que esto ocurrió hace dos y tres años. Pero en las declaraciones estas personas mencionaron algo de rituales con estos órganos. También mencionaron que también estos órganos serán utilizados para este tipo de rituales. Sin especificar el número de personas desaparecidas que se tienen en la entidad, el funcionario estatal confirmó que se investiga si los casos reportados pudieran tener alguna relación con el comercio de órganos. Esclarecer todos los hechos y buscar todas las investigaciones que tengan que ver con personas desaparecidas, que tengan que ver con personas vinculadas al secuestro, que tengan que ver con personas que se hayan encontrado muertas. Hasta el momento las autoridades han preferido no revelar mayores detalles sobre las indagatorias para no alertar a los integrantes de la banda y huyan de la justicia, red en la que están involucrados médicos, informó Amanda Bautista Rodríguez. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.